Tras conocer la noticia de que ya se terminó en su totalidad las mejoras en la instalación eléctrica del mercado municipal, el presidente de la Asociación de Inquilinos, Jorge Monge, asegura sentirse muy satisfecho con el trabajo realizado. Sin embargo, existe la preocupación porque la Administración Municipal no hizo las mejoras en cada local comercial. Sí, estamos muy contentos porque la Administración ha hecho un esfuerzo grande, importante y creo que era muy oportuno porque ya esto estaba colapsado. Hay una orden sanitaria sobre este cambiado de electrificación de las instalaciones del mercado municipal. Según Monge, la Municipalidad les indicó que cada arrendatario debe realizarle las mejoras a su sistema eléctrico interno, a lo cual se oponen porque cada inquilino no tiene la capacidad de hacerse responsable de los cambios. La Administración está haciéndolo parcial y no total, manifestando que cada inquilino le corresponde hacer su propia instalación y la verdad que no es así porque todos somos arrendatarios y por consiguiente esto es un edificio municipal y nosotros somos prácticamente alquilamos los derechos, ¿verdad? Y por consiguiente hay prohibición de que cada inquilino haga su propia instalación eléctrica. Por lo tanto, el dirigente dijo que este debe ser un proyecto completo y no parcial. La necesidad de que el proyecto sea íntegro, sea integral, además la orden sanitaria no la recibimos los inquilinos, la recibió la Municipalidad como responsable del inmueble. Entonces, por consiguiente, la Municipalidad es responsable de hacer el proyecto en forma integral. Un llamado al doctor Rodríguez, hasta don Gustavo Rodríguez, que haga cumplir la orden sanitaria y que nosotros estamos a la disposición de dialogar con la Administración Municipal para poder lograr generar ahí en forma conjunta el contrapeso que podría generar el beneficio que estaríamos recibiendo. Monge añadió que no se trata de crear polémica, sino más bien de buscar una solución que garantice el bienestar a los inquilinos y a los usuarios que utilizan las instalaciones. Hay que tomar en cuenta, muy importante, una cosa, que aquí hay que pensar en la seguridad humana y las normas y procedimientos actuales del Código Eléctrico están muy establecidos a la orden de ARCEP, inclusive, de que todo inmueble debe estar con garantía para la seguridad humana. Aquí elaboramos muchísima gente, como también muchísima gente nos visita. Es un bien público, es un bien que debemos velar y pensar que la vida humana, mientras que esté en riesgo, estamos en la obligación de ver cómo protegemos la vida humana.